Cada día salen más casos a la luz de personas que aseguran haber visto reptilianos. Estas criaturas al parecer están repartidas por toda la tierra, siendo los bosques o desiertos los sitios preferidos por estos seres, ya que allí pasan desapercibidos. El impactante caso que os traigo hoy, os aseguro que no dejará indiferente a nadie. Todo comenzó en el desierto de Arizona, cuando tres ciclistas estadounidenses se encontraron con lo imposible. Aquellos hombres llevaban pedaleando unas nueve horas. El calor insoportable hacía la travesía aún más dura. Los tres iban montados en sus mountain bike cuando decidieron parar para hacer un descanso. Los tres comenzaron a charlar tranquilamente cuando uno de ellos se fijó en un punto a lo lejos y pudo distinguir una silueta humanoide bastante alta. Al principio pensaron que se trataba de algún senderista, pero les parecía raro que alguien fuera tan alto. Así que fruto de la curiosidad decidieron acercarse. Pero a medida que se iban acercando, su sorpresa fue mayor. Aquella persona era muy delgada y tenía una extraña manera de caminar. Pareciera como si se tratara de un hombre enfermo. Entonces uno de ellos decidió sacar los prismáticos que llevaba y cuando lo enfocó quedó tembloroso y sin mediar palabra. Entonces uno de sus compañeros le preguntó que qué le pasaba. Entonces el ciclista dijo, ¡Corred! ¡Aquello es un monstruo! Entonces sus compañeros se echaron a reír pensando que estaba de broma. Pero el que tenía los prismáticos comenzó a recular. Incluso se llegó a tropezar y caer de espaldas con la bici que tenía detrás. Entonces uno de sus amigos sorprendido por aquella reacción, cogió los prismáticos, le graduó la lente y entonces tiró los prismáticos al suelo. Rápidamente cogió su bici y se largó de allí. Aquellos ciclistas informaron a los medios que habían visto un extraño ser reptiliano con forma humana. Cuentan que tenía como dos metros de altura y que era bastante delgado. También dijeron que sus ojos eran de color negro y con una franja amarilla en el centro, parecidos a los de una serpiente. Estas fueron sus palabras. Tenía escamas verdes y rojas en la cara y la cabeza. La textura de su piel era como de arena. No tenía nariz, simplemente dos agujeros en el lugar donde debería estar. No tenía ni orejas ni cabello. Su boca era roja, me recordaba a un camaleón, pero parecía una persona también. Cuenta también que la criatura levantó sus brazos, que terminaba en unas extrañas garras llenas de espinas, emitiendo un fuerte sonido con el castañeo de sus dientes. Inmediatamente se marchó corriendo del lugar, de una manera que a los testigos, le recordó la manera de moverse de un lagarto. Teníamos miedo, nunca habíamos visto nada igual. Fue solamente unos segundos, pero a mí se me hicieron eternos. Los testigos estaban convencidos de que lo que vieron fue completamente real, y no fruto de una alucinación. Incluso sacaron en conclusión que si había una criatura así, seguramente habría más criaturas de su misma raza escondidas por aquel desierto. Este increíble testimonio coincide perfectamente con todos los testimonios de personas que aseguran haber visto reptilianos. Todos dicen lo mismo, que son seres muy altos, con ojos ocídicos amarillos, y que sienten un malestar cuando se acercan a ellos. Algo muy curioso sobre el desierto de Arizona es que son numerosos los testigos que afirman haber visto ovnis rondando aquella zona. Por lo que es muy posible que en aquel desierto haya algún tipo de base subterránea bajo el árido desierto, donde tal vez estos seres reptilianos vivan en esas bases, y raramente salgan al exterior para no ser vistos por ningún humano. Que se sienten fantástico, Gracias por ver el video. 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 Y que para viajar a través de esos túneles, utilizan unos trenes magnéticos de alta velocidad. Esta información no es nueva, ya que otros empleados del Área 51 y gente que trabajó en proyectos secretos cuentan lo mismo. Que básicamente todas las ciudades del mundo están huecas, y que bajo tierra hay cientos de túneles y todos ellos están conectados. Incluso algunos de ellos atraviesan el continente americano hasta el asiático, y allí es donde los reptilianos y grises tendrían sus bases secretas. Si recordamos el caso de Phil Snyder, este hombre ya no hablaba de esto, que descubrieron por error una base subterránea llena de alienígenas grises. Lo que más llama la atención de esta información es que cómo puede haber humanos que trabajen con reptilianos. Imaginaos el mundo desconocido que se esconde bajo nuestros pies, como si se tratara de una realidad paralela. Si recordamos la serie de Spiderman, curiosamente en uno de los capítulos, salía un hombre que se transformaba en lagarto y vivía bajo las alcantarillas de la ciudad. Como siempre a estas personas que tienen el poder, les encanta poner la realidad bajo series o películas de ficción. Si eres nuevo al canal, suscríbete y comparte el video en redes sociales. Un saludo amigos y hasta el próximo video. ¡Gracias!